Yo quiero ahora muchos ingenieros, quiero muchos biólogos, quiero muchos físicos porque ahí está el futuro y ahí además está para los chicos la salida también laboral. Hace apenas 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando cohetes y satélites al espacio. A Lista 2 Celeste y Blanca K, Frente para la Victoria, Lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, Amado Boudou, Vicepresidente.